La ciudad de Cali acogerá la decimosegunda cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico. El evento al que asistirán los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú. Estados miembros de la alianza contarán con la participación de representantes de los estados observadores y de organismos regionales e internacionales. Con esta cumbre poder promover la región, promoverla como destino de inversión, promoverla para el turismo. Tenemos muchísimos atractivos turísticos que los visitantes podrán conocer en este viaje o en otros que se hagan y como destino para los negocios. La Alianza del Pacífico es una de las estrategias de integración más innovadoras de la región, por ser un proceso abierto, flexible y con metas claras y coherentes. Estamos esperando que las empresas vallecaucanas afiancen su posición exportadora en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, los cuatro países, los tres países, digamos, se constituyen en el primer destino comercial del Valle del Cauca en este momento. Cali y Jumbo están preparados para recibir todos los visitantes a esta alianza, que dejarán como beneficio el progreso, crecimiento, desarrollo en materia económica, turística y comercial. Más السagenz. La Alianza del Pacífico